Vamos, apresúrense. Entregamos la fórmula. Danos un momento para alejarnos. Vamos, vamos. Sientico en adelante, saquenlos de ahí. Esto fue un error. Rocker, llámalo. Ya pueden salir a buscarla. Bien, vamos, muévete. Bien, traela, bebé. La tengo. Vamos, vamos. Sujétala. Muy bien. Toma. Voy a vigilarlos. Lupe me dijo que ayude. Vamos, vamos, vamos. Lupe. ¡Estoy bien! ¡Lupe! 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 Julio. Deacon al centro de la ventana. Dispara. Sospechoso caído. ¿Qué es lo que hicieron? Lo siento, Pablo. Es mi muchacho. Lo siento. Dijiste que sin heridos. Guau, 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 guau. ¡Miguel! ¡No! Miguel le apunta a Higgs con un arma. Encuentren cómo entrar ahora. Baja la plataforma de la torre y coloca el ariete. Vamos. Miguel, no lo hagas. Miguel. ¡Ting Kong, Tan! ¿Ya entraron en su intento? Creía ser lo correcto. Mira cuánto nos costó. Hijo. Mírame. Mírame. ¡Vamos, vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Atrás! ¡Neutralizador de fuego entrante! ¡No, Miguel! ¡Cúbranse! ¡Vamos! Comandante, ¿está ahí? Vamos. Vamos. Dije que iba a devolvértelo. Me sentía liviano sin él. ¡Papá! ¡Ay, por Dios! Estaba tan preocupada. Estoy bien, estoy bien. JP está en camino. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? Estoy bien. Lo siento. No quise preocuparte. Estoy bien. ¿Tu anillo de boda? Sí. ¿En la oficina? Sí. El lugar más seguro de la ciudad. Papá. Oí lo que dijiste cuando estabas atado. Sobre mamá. Fue lindo oírte hablar sobre ella. Fue lindo volver a hablar sobre ella. Sabes, al final... Tu madre ni podía reconocerme. No sé si alguna vez sentí un dolor más grande. Pero usar el anillo de Adik. El peso. Un recordatorio de todo lo bueno. ¿Qué haces? Algo que debiste hacer hace tiempo. No, vamos. ¿Qué pasa, papá? Escúchame. Entiendo que lleva tiempo procesar lo que te está ocurriendo, pero... No me llevo tiempo procesarlo. Lo proceso, ese es el problema. ¿Sabes? Estas semanas creí que era todo. Creí estar asustado. Pero te tuve a ti y abrí a mi lado. Hasta conseguí ver a Winnie. Y se sintió bien. Estoy en paz con eso. Y ahora te queda tiempo con los otros. Tiempo para echarlo a perder. No lo hice bien contigo. No lo hice bien contigo ni con nadie y lo sabemos. No merezco... Haberlos tenido conmigo estos últimos meses. Me di cuenta... De cómo habría sido si yo hubiera sido mejor. No hay razón para no verlo de ese modo. Por favor. La única razón por la que Winnie accedió a verme en el cuarto fue porque pensó que me iba a morir. Y no tengo miedo de morir, pero... Tienes miedo a morir solo. Hola. Hola. No quise asustarte. Lo siento. Mi culpa. ¿Qué tal el recital? Bastante bien. 17 niños. Ok. No está mal. Lamento no haber podido llegar. Tuve un asunto familiar. Pero si estás libre, podríamos ir a algún lado. ¿Qué buscas, Hondo? Solo intento conocerte. Dime algo. ¿Cuándo fue tu última relación que duró más de un año? No significa que no la quiera. Mira, mi forma de pensar está... evolucionando. ¿Evolucionando? Mis fuentes encienden la alarma en cuanto a ti y el compromiso. De acuerdo. Para ser honesto, creí que eras mejor que eso. ¿Qué significa exactamente? Significa que pareces la clase de mujer que llega a sus propias conclusiones. Hay un bar aquí cerca donde podemos hablar. ¿Vienes? ¿Qué es lo más? Gracias por ver el video.